No te quería hacer eso, hago yo verte, que lo quería hacer a negro, Javier. ¿Qué, tu chica? Mi chica, diré. No, de los dos, de los dos y listo, carajo. Chica, chica, ¿dónde estoy yo? ¿Chica y yo? ¡Ustedes son chicas! ¡No, para chicas! ¡No, tonto, me bajaste con mi escopetón! ¡Era con mi escopetón! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo mató, Pepinense! ¡Pro! ¡Qué pro, qué pro! Hasta el David me dice que soy pro. ¡Pero, tengo más pies! ¡Uno, tengo más pies! ¡Uno! Buena suerte, Marciana. ¿Qué onda, tía? Como que tú también tienes suerte, así que me gratis. Yo estoy siguiendo a tu chica, mi chica. Igual. Yo no la sigo. Yo voy a seguir a Fabián porque siempre cuando vamos a ese lugar morimos. Hola. Ahí hay una. ¿Qué onda, tía? ¿Qué onda, tía? ¡Toma, tía! ¡Mi chica loco! ¡Chica mala! ¡Ayúdame, Josep! ¡Merecí 23 paredes! ¡Mate, cochino! Ya tengo... ¡Mate, cochino! 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 ¿Qué es, cochino? No, 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 no. Coo-chino. ¿Qué es, cochino? ¿Qué es, cochino? ¿Qué, cochino? ¿Qué, cochino? ¿Qué es, cochino? Qué culo. ¡Aguégamos! Perfín ganamos un buián, ¿no? ¿Qué es, cochino? ¿Qué es, cochino? ¡Bofso é un patinón! ¡Patina! ¡Bofés es un patinón! ¡Patina! ¡ dafür, patina! ¡Patino, patina! ¡Patino, patina! ¡Dios combí! ¡Dios combí! ¡¡V need to go, putinón! ¡U del curve! ¡Gurame, curame! ¡Quiro, corre, ma! ¡American, better! ¡Quiro, mercury! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!